¿Qué es lo que estamos planteando? Que revisen las respuestas por parte del gobierno al magisterio, pero yo insisto, no tiene que ser solamente el magisterio, tendría que ser a todos los trabajadores de Michoacán. Y también, aunque ya lo dije muy claro, para nosotros el magisterio es el pago del aguinaldo el día de hoy.